Y bueno pues cuando recibí la aceptación dije bueno cómo empiezo esta plática porque es una charla muy rápida y la vida me dio la oportunidad, hace como unos tres semanas me lastimé la espalda y nunca había yo hecho uso de mi servicio médico, entonces pues bueno es algo que estamos pagando y se usa el servicio médico y como a las dos semanas me canalizaron al especialista, ya iba yo bien emocionada porque dije ya me van a recetar algo, se me va a quitar el dolor de espalda, me van a decir que tengo y me dice el doctor, me dice fíjate que contigo voy a inaugurar el nuevo sistema y ya de ahí dije bueno yo espero que sepa usar el sistema y me dice cuál es tu número de personal, le digo y lo busca y no aparecen mis datos y me dice estás activa, le digo sí, lo vuelve a buscar y no aparecen los datos, lo vuelve a buscar y no aparecen los datos, total que habla con soporte, no le contesta soporte y me dice fíjate que no funciona el sistema, podrás agendar otra cita la próxima semana y cuando me estaba diciendo aparecen los datos, mira aparecieron los datos, bueno le da iniciar, consulta, me pregunta, lee mis datos, perdón, me pregunta qué es lo que tengo, me hace una serie de examinaciones y trata de llenar los datos y cuando trata de llenar los datos yo veo que está frustrado el hombre y empieza a maldecir, o sea empieza a decir cosas bien feas y yo dije ay santo Dios, pero yo no podía ver porque tiene de esos escritorios súper grandísimos y pues uno pequeño pues yo no veía muy bien, sí veía algunas cosas que no le salían pero no veía exactamente qué era lo que tecleaba, sí veía por ejemplo que los clics, él daba clic y no era lo que él esperaba, entonces me dice bueno voy a imprimir la receta y ya se despide de mí, me dice tómate esto, en 20 días vienes y pues ya una disculpa y yo dije ¿por qué se disculpó de mí? salgo y ¿qué creen que me recetó? Paracetamol, efectivamente en 20 días regresa, yo la verdad salí igual de frustrada muchachos y la verdad dije lo voy a reportar pero después empecé a pensar, bueno el hombre hizo un montón, o sea intentó, de verdad lo intentó, se frustró, hasta maldijo, ¿quién tiene la culpa? y aquí es cuando, cuando, una atrás por favor, cuando nos prometieron que este sistema, este sistema ya estaba implementado, no era nuevo, lo mejoraron, ¿de qué sirve que un software tenga una excelente funcionalidad si el usuario no sabe usarlo? nos dicen por ahí que una interfaz es como un chiste, si hay que explicarla, no se lo saben, no sirve, no sirve, no, entonces aquí es cuando, ahora sí la siguiente de favor, la investigación y el diseño me van a ayudar en mi usabilidad y potenciar la experiencia del usuario, ¿cómo frente a estos métodos ágiles que tal pareciera que están en contra de mi tiempo? que tengo bien poquito tiempo, que todo lo quieren, no urgente sino para ayer, todo era para ayer, para ayer, entonces aquí es donde vamos a recopilar lo que ya muchos dijeron, porque ya la gran mayoría dijeron, efectivamente hay que ponernos en los zapatos del usuario, yo veía que este sistema estaba como enfocado a gestos y pues un doctor no está tan involucrado en la tecnología, evidentemente pues él ha aprendido con el tiempo, porque bueno pues estamos en esta evolución tecnológica, pero él no sabe tanto, él pensaba que al dar clic se le iba a desplegar algo y no lo hacía, entonces fue lo poco que pude ver, entonces hay que ponernos en los zapatos de los usuarios, ya lo dijeron muchos, a ver quién es mi usuario, el siguiente de favor. Podemos utilizar algo muy conocido que son patrones, sí es bien bonito innovar, sí es bien bonito que sean cosas nuevas, pero que podamos implementar estas cosas nuevas, pero si ya hay pues para qué inventar otra vez la rueda, si ya hay elementos que me pueden ayudar a mí a sacar lo que ya urgentemente es necesario. En ocasiones cuando, y no en una sola ocasión, cuando fui programadora y también cuando fui ya ingeniero de software como tal, dos jefes diferentes, les decía a los diseñadores, pero por qué te tardas, es que este botoncito está así, y yo quiero algo normal, algo que ya todo mundo conoce, si un usuario conoce el menú hamburguesa, utilicémoslo, puse este conejo porque aludiendo a los patrones, a los moldes que usan nuestras mamás en el FOMI, que pues si ya tenemos ese conejo no va a salir un unicornio ni una rana, va a salir un conejo. La organización, la siguiente de favor, la organización es bien importante, ya lo han dicho, bueno priorizar primero lo primero, programar, establecer tiempos, organizar y ordenar, cuando tenemos la pantalla llena de archivos, pues buscar uno va a ser casi imposible, tenemos ahora pues, o conocemos la matriz Eisenhower, que bueno pues cuando es importante y urgente hay que hacerlo ya, cuando es importante y no urgente lo podemos planificar, cuando es urgente y no importante delegar, y cuando no es importante y no urgente pues posponer. Finalmente, es la final ¿verdad? ¿Cómo aprendemos? Ah, ok, sintetizar, bueno pues tenemos un montón de metodologías, técnicas y actividades a realizar, pero tenemos que aprender a sintetizar, cuando yo estuve en la escuela, en la maestría, hacer una historia de usuario era desde que salía, Martita es mi usuario que tiene 22 años y sale, toma su autobús, en la mañana desayuna con Fleis, bueno todo eso, todo eso, pero ¿en qué se resume? ¿Cuáles son mis deseos como usuario? ¿Cuáles son mis necesidades? Muchas gracias. Gracias. Gracias.